Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé, me nací de Rebeca, de Olga, de Amaricega y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé, me nací de Rebeca, de Olga, de Amaricega y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe, gracias al cielo me liberé Todos me insultaban, me decían mujer, ya no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formó y no sé por qué serás Pero que todos mis insultaban, me decían mujer, ya no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formó y yo me pregunto y yo no me explico Que razón ellas tendrán Por eso lo tuve que hacer Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Fueron tanto las presiones que me puse en los patines, me puse en bolina y tuve que correr Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Tú eres egoísta, me querías solo para ellas, para ellas nada más, que así no puede ser Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando les decía Bendito eres un muchacho, bueno, chiquito es un hombre de miel Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé La tonita le quiero decir que el amor hay que compartirlo Y si no, I'm sorry, goodbye my girl No quiero más complicaciones, por eso me liberé Dime yo soy Me liberé, me liberé Y yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Y no me debo a nadie Me liberé, me liberé Más complicaciones yo no quiero para qué Yo me viene el sonido y ya no quiero saber Más complicaciones yo no quiero para qué Ahora soy libre, sin problemas, buena vida me daré Si liberé, me liberé Me liberé, me liberé Si liberé, me liberé Me liberé, me liberé Más complicaciones yo no quiero para qué No quiero que me digan lo que yo tengo que hacer Más complicaciones yo no quiero para qué Yo no quiero cantar, esta de todo ya me cansé Si liberé, me liberé Me liberé, me liberé Si liberé, me liberé Me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Si me siento bien Me liberé, me liberé Me liberé, yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Me liberé, me liberé